La escena es simple, el hombre entra al café como todos los sábados por la mañana, ignora las noticias del día como casi todos a esas horas, ignora también la prolongada cadena de hechos que hicieron posible esta rutinaria escena del café y el diario, que ya son parte de su vida. A sus espaldas, una muchacha ingresa a cuadro. En unos segundos iniciará su notebook. Los sábados por la mañana generalmente duerme. Ella no suele comprar el periódico, prefiere navegarlo. Las noticias aparecerán ante sus ojos en un instante. Pronto esta escena habrá terminado. Ojalá pudiéramos mostrarles todo lo que hicimos para que ellos completaran este sencillo acto. La sucesión de días y trabajos que nos permiten ahora ser testigos del momento en que las primeras letras llegan a sus ojos. ¿Podemos cambiar las leyes del tiempo y resumir un día en un solo minuto? La sucesión de las leyes del tiempo y resumir un día en un sueño a su hora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestros personajes han llegado a su noticia, sin esfuerzo. Nos honra decir que hacemos esto hace 127 años. Los Andes Online cumple 15 años. Fuimos el primero del país. Somos el más visitado en el interior. Hace un año pusimos en marcha las nuevas rotativas. Con los Andes Paz queremos devolverte toda la confianza que nos diste. Cumplimos 127 años. 127 años cumpliendo.